Muy buenas tardes a todos, doy gracias a Eduardo y a los muchachos por el pase. Mi nombre es Manuel Cheza e iniciamos el bloque internacional. Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras en la Supercopa. Será la octava vez que lo hagan, pero esta es distinta a las anteriores. Para empezar, será el primer encuentro oficial entre ambos conjuntos fuera del territorio español. Como primer tema tenemos las declaraciones previas al clásico del Real Madrid contra Barcelona. El entrenador Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en el estadio Red Fah, lugar donde se disputará las semifinales de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El entrenador italiano dijo lo siguiente, cuando juegas un partido puedes ganar, empatar o perder, el partido elige un vencedor. Tenemos que jugar al mejor nivel y jugamos ante un equipo que es fuerte, que tiene el mismo objetivo y que es llegar a la final. Asimismo, Toni Kroos fue el encargado de estar en brudad de prensa para dar su opinión del partido. El alemán, que ya fue clave en el último título blanco hace dos años, marcando incluso un gol olímpico, dijo lo siguiente, la verdad es que últimamente no he visto muchos partidos del Barça, tenemos partidos nosotros, después también tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día. Por otra parte, el entrenador Xavi Hernández dijo que estaban muy motivados para este partido, en cambio Busquets dijo que algunos jugadores llegaron muy justos a sus lesiones. Con respeto a las estadísticas, el balance se le encanta de forma contundente a favor del Real Madrid, con seis victorias a doble partido por una de los azulgranas. Con respeto a la tabla de goleadores, el argentino Lionel Messi lidera la tabla con 14 dianas y luego le sigue Raúl González con 7 dianas. Pese a que los duelos directos tienen claro color blanco, los azulgranas son los que más han campeonado en la Supercopa, poseen un total de 13 y el Real Madrid tiene 11. En la última Supercopa que se enfrentaron, la del 2017, el Real Madrid de Zidane tomó el Camp Nou con un contundente 1-3, incluso siendo expulsado Cristiano Ronaldo en minuto 82, aún así en el partido de vuelta ganarían los locales por 2-0. Para terminar, le hago una pregunta a Eduardo y a los muchachos. ¿Cuál es su final soñada? Recordando que mañana se enfrenta el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao. En mi opinión, el Real Madrid y el Atlético de Madrid van a llegar a la final, porque cuentan con los dos mejores entrenadores del mundo, que es el italiano Carlo Ancelotti y el argentino Diego Pablo Simeone. Además, les invito a leer la sección de deportes de Ayora Razó, donde yo me dedico a escribir acerca del fútbol internacional. En el último titular que compartí en redes sociales, dice ¡Vuelve la Supercopa, amor y mío! Y esto fue todo acerca de la Supercopa de España. Le envío un gran saludo a Eduardo y a los muchachos del programa de Fútbol Manía. Nos vemos en el siguiente programa.